Bienvenido a Casa Sola, su tienda de muebles y decoración con más de 45 años de experiencia. Te asesoramos en mobiliario clásico, moderno, rústico, colonial, muebles de terraza y cocinas. Todo lo que puedas imaginar para disfrutar de tu casa. Estamos en la carretera de Málaga-Cádiz, kilómetro 184-500. Teléfono 952-77-2758 o el 952-77-2762. Casa Sola y todo su equipo de profesionales les desea una feliz feria.